¿Qué onda amigos? El día de hoy estamos aquí en un nuevo gameplay de GTA V en un parkour, vaya La neta es que ya me había pasado el parkour, nada más que hubo una falla en la grabación y pues aquí estamos de nuevo Pero nos vamos a intentar pasar, como ven aquí ya tengo todas las armas que me saqué cuando subí Ahí tranquilo viejo Pero bueno, vamos a intentar pasarnos este parkour, nada más que este hombre no empiece de castroso Bueno, genial Vamos a pasarnos el parkour nuevamente Porque fue un completo fail amigos, o sea ya me lo había pasado Y había estado todo increíblemente genial Hasta me había cambiado el conjunto de Spiderman Pero bueno, voy a ir nuevamente en este bonito parkour Ya lo tengo un poquito más dominado Porque lo intenté hacer cuanto, unas dos veces o tres Pero bueno, ya vamos todo tranquilo Aquí tenemos enfrente un señor que no sé que con este frío va en short Short, como sea Pero bueno, antes ese hombre de allá que está vestido de Assassin's Creed Bueno, yo le dije que está vestido de Assassin's Creed porque parece así con su túnica toda gigante y con su gorrito Pero bueno, ese antes iba delante de mí Y me había visto el error que había cometido y yo me quedé haciendo Ahí me caí la primera vez también yo Pero no pasa nada, ahorita nos pasamos el parkour Nos quedan ocho minutos, tenemos veinte minutos Pero ya no lo había pasado, así que no hay problema Vamos a intentar de nuevo pasándolo Sin usar armas obviamente, no quiero tampoco hacer trampa Ahí está el hombre que empezó a matar a la gente Oye tranquilo viejo Pero bueno, vamos a ir otra vez con mucha calma Con mucha, mucha calma Para pasarnos el parkour Como les dije ya lo tengo un poquito más dominado que la primera vez Y déjenme decirles que este parkour yo antes ya lo había jugado cuando era un pequeñín Y me lo pude pasar solamente una vez en mi vida Cuando jugaba en el 360 Ay hermano, ay hermano, ay hermano Ya me está caliendo la vida esto amigos Y por qué aparezco hasta acá arriba no tengo ni idea Bueno Amigos si me veo un poco extraño ahorita Es porque estoy indignado Y este hombre me llega a matar Estoy indignado porque ya me había pasado el maldito parkour Y ahorita otra vez me lo tengo que pasar Pero bueno, vean ahí Ese Ese Es un personaje mujer pero es un suscriptor Es un chico Esta Es muy buena onda Perdónenme si me estoy trabando mucho Ay Dios mío Sigo con rencor en mi corazón Pero bueno Ese hombre es un suscriptor que me cayó bastante bien Y ahorita nos estaba defendiendo Porque nos iban a matar Y me defendió Ay cuidado Pero bueno vamos a intentar Ahora si pasarnos este parkour Ya ni sé ni qué decir Porque siento que ya todo lo había repetido O sea Es que todo lo que les estoy diciendo Siento que ya lo había dicho Y si ya lo había dicho Pero Este es un gameplay Completamente distinto Ah sin trampas, sin trampas Sin armas, sin armas Ok Vamos a ir en modo de sigilo Lentamente Saltar mano Perfecto Aquí hay unas cajas Las saltamos Aquí Es por abajo Pero me voy a ir por arriba Porque Soy Spiderman Aquí me voy a dejar caer aquí Todo tranqui Y luego con la nieve No se alcanza a distinguir Vean Allá había un hoyo No iba a saltar Pero lo bueno que mi personaje Hice un movimiento raro También Es ese Un pequeño factor Que nos afecta A nosotros que estamos haciendo el parkour Que cualquier movimiento extraño Que haga el personaje Por sí solo Nos puede joder la vida completamente Pero bueno Nos quedan 5 minutos Fácil me puedo volver a pasar el parkour Ya vamos por la mitad En el parkour Tengo que subir completamente Todo este edificio Pero bueno No nos podemos tardar demasiado Ah miren Ahí en la mitad del parkour Había una pistola No sabía Pero bueno Vamos a intentar subirnos por aquí Aquí estuvo un poco complicado Porque siento que me voy a caer Y no quiere saltar mi mono No hermano Quieto Sentí que me iba a caer amigos La verdad lo sentí Lo sentí Lo sentí Aquí déjenme agacho Porque Se veía complicado esa parte Pero no era tan complicado al final Aquí es fácil Son maderas Se lo saltamos Y listo Me vuelvo a subir para acá Me subo nuevamente Aquí Aquí A los típicos Pedazos de cartón Iba a decir De madera Que siempre están en los parkours Y aquí amigos Es la última parte del parkour Así que Si aquí la cago Cagamos todo Nuevamente Así que mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Ay Dios mío Un poquito más enfrente Ahí está bien Y ahora aquí Enfrentecito Y saltamos para acá Listo amigos Ahora sí Ya nos pasamos De nueva cuenta El parkour La verdad estuvo Bastante fácil Como les dije Ya lo tenía más o menos dominado Pero bueno Nos pasamos nuevamente El parkour Ya nada más Nos quedan Cuatro minutos En la partida Pero bueno Nos lo pasamos en Cinco minutos Bastante bien Bastante bien Yo creo que ese era un parkour Bastante complicado Y bastante largo O sea para subir Todo un edificio Estuvo bastante cool Vean allá van suscriptores ¿Qué pasa chicos? Me pasé el parkour Ciego Pero bueno amigos Ya saben lo que tienen que hacer Denle Esperen Antes de empezar a hacer esto Quiero aventarme Abrir mi paracaídas Llegar como todo un campeón Nuevamente Campeón eh Ojo Campeón No 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 Bueno Aterrice Es lo importante Así que bueno amigos Ya saben lo que tienen que hacer Denle me gusta Compártanlo Hagan todo lo que saben hacer Comenten Síganme en Instagram Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.